Ya de los últimos lugares que visitamos en nuestro viaje a la India, es lo que se conoce como el Fuerte Amber. Que más que un fuerte, es un palacio gigantesco, monumental, que está a 11 kilómetros de Haipú, en el estado de Rajatán. Este es uno de los paseos que más me gustó. Uno llega y el fuerte está a un costado del río que se conoce como Mahota. Y creo que no es un río, es un lago, el lago Mahota. Entonces, cuando uno llega y se suben estos jipsitos en los que vamos en el video, que la realidad es muy atractivo porque recorres la ciudad en este jipsito. Vas viendo todo lo que va ocurriendo alrededor de la ciudad, la gente, los animales, hasta prácticamente llegar ya a las puertas del palacio. Es un lugar gigante, incluso hay personas que dentro ya del fuerte podrán hacer el recorrido arriba de un elefante. Esto no lo recomiendo mucho, se habla de muchas historias en donde los elefantes sufrieron de estrés y tiraron a los turistas. Y entonces, se recomienda mejor hacerlo caminando. Ya un poquito más adelante podremos ver videos de estos elefantes que andan dentro del fuerte. Y algo a destacar, hay una sala, una sala de espejos, que se ocupaba para los habitantes de la realeza que habitaban ahí, que está llena de miles de espejitos. Entonces, se dice que en las noches llegaban con una sola vela a cenar en este espacio y toda esta sala se alumbra solamente con la ayuda de la luz de una vela. Ahí estamos viendo ya los elefantes en un video, como van para arriba en estas rampas que recorren toda la muralla. Y que si bien, pues mucha gente le gusta, repito, no lo recomiendo mucho. Otro de los datos interesantes es de que el Fuerte Amber fue construido encima y se juntó a otro fuerte que ya existía, que es el Fuerte Highgard. Entonces, digamos que el Fuerte Highgard fue construido primero y después llegó el Fuerte Amber a serlo todavía más grande y más imponente. Y ahí la historia no continúa. Todavía muchos años atrás o miles de años atrás había o se han encontrado restos de otro palacio que se conocía como el Templo del Sol. Entonces, estos ambos fuertes fueron construidos encima del Templo del Sol más o menos por allá del año 955. Este fuerte obviamente está lleno de salas, de jardines, de lugares en verdad increíbles que para mí fue uno de los lugares más bonitos para visitar. Justo ahorita en el video estamos viendo la sala de los cristales que les comentaba. Son miles de cristales en las paredes, en los techos y que, repito, se cuenta que con la luz de una sola vela se iluminaba todo el salón. Pues bien, espero que les haya gustado este recorrido y continúo haciéndoles videos para mostrarles todo lo que descubrí en este increíble país que es la India. Gracias.